Compañero Javier Algarra. Y vamos a conectar ya con la redacción de OK Diario, donde está nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Ya veo que estáis ahí brindando casi con champán en la redacción. ¿Qué es eso? Bueno, no te voy a ocultar que el resultado efectivamente nos satisface. Pero nos satisface no por nosotros, nos satisface porque yo creo que es un gran resultado para Madrid, un gran resultado para España, un gran resultado para Ayuso. Carlos, estas elecciones, y además lo hemos visto en todos tus programas aquí en Distrito Televisión, han sido unas elecciones donde la violencia filocomunista ha estado muy presente. ¿Qué han pretendido este Frente Popular con esos actos de violencia constante hacia la oposición? Y además, actos de violencia respaldados por el gobierno de España. Mira, yo, lo que pretendan ellos, la verdad que hace tiempo que no es que no lo entienda, es que he dejado de intentar entenderlo. Vamos a ver, yo sinceramente creo que en el momento en el que se cuela el comunismo dentro de cualquier estructura, dentro de cualquier organismo, automáticamente todo acaba siendo comunista. Y lo estamos viendo con lo que le ha pasado al Partido Socialista. Vamos a ver, el Partido Socialista de Gabilondo se ha visto comandado por una persona llamado Pablo Iglesias. Empezó la campaña Gabilondo diciendo yo con ese Iglesias no quiero estar y acabó implorándole en un debate televisado por favor, por favor, Pablo, tenemos 12 días para entendernos. Daba vergüenza. Aquí hay un ganador clarísimo y ese ganador clarísimo es el pueblo de Madrid. Hay un segundo ganador clarísimo por derivada y es España. Hay un tercero gran ganador y es todo el colectivo de personas que creemos en los principios de la transición, en la Constitución, en la libertad y en una forma de vivir con respeto a todos dentro de esas reglas constitucionales y legales. Y hay unos clarísimos perdedores. Hay unos perdedores que son los que envían a sus sicarios a determinados sitios para que apedreen a otros partidos. Hay unos perdedores que son los que se van, como Pedro Sánchez, a un acto internacional para desprestigiar a Madrid, el principal motor económico en los momentos y creador de empleo de toda España, con tal de intentar ganar un sillón, de ganar poder, de ganar escaños. Hay unos perdedores clarísimos que son todos los partidos que inyectan violencia y luego hablan de equidistancia. No, aquí no ha habido polarización, aquí no ha habido equidistancia. Aquí ha habido un partido que se llama Podemos que se ha adueñado de toda la estructura de la izquierda. Cada vez que entra se comporta como un virus y ese partido es el que ha inyectado las pedradas, el que ha inyectado la violencia, el que ha inyectado las acusaciones, el que ha inyectado los insultos. Yo quiero recordar que Pablo Iglesias comenzó esta campaña diciendo a esas personas que votan a la derecha liberal, criminales y delincuentes. Bueno, pues los criminales y delincuentes hemos sido, acabado, y lo digo abiertamente, yo claro que estoy en ese grupo, hemos acabado siendo calificados por parte de Tezanos, otro de los esbierros de la izquierda, como tabernarios. Isabel Díaz Ayuso, que es la que les está pegando un palo de tres pares de narices, ha sido calificada una persona intelectualmente de poca entidad. Y cómo es intelectualmente una persona como Tezanos que ha pervertido un organismo que utiliza fondos públicos, que podría ser calificado de malversación lo que está haciendo con ese dinero, para acabar insultando al resto de personas, demostrando que no es ni más ni menos que una persona del Partido Socialista y de su ejecutiva camuflado dentro de un organismo que debería ser independiente. O sea, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Aquí han perdido los que querían la implantación gradual y paulatina de una dictadura. Y hemos ganado los que queremos que España siga siendo la España constitucional. Carlos, y con estos resultados, a priori, lógicamente, nos dicen que el señor Ayuso tiene un gran resultado, pero no alcanza a mayoría absoluta y que va a necesitar al partido de la señora Monasterio para gobernar. ¿Crees que tendría que entrar en el gobierno del señor Ayuso algún consejero de voz o tendría que quedarse fuera el partido de Abascal haciendo apoyos puntuales? Mira, yo comparto el criterio que le he escuchado personalmente a Santiago Abascal y es el de aquí lo importante es mantener las gobernabilidades constitucionales y dentro de los marcos legales que se establecen. Lo importante no es tener un escáñez, tener un consejero, tener dos consejeros, eso es lo de menos. Lo importante es que una mayoría, y especialmente una mayoría pacífica, consiga tener un gobierno que represente esa mayoría pacífica y que una minoría violenta no consiga entrar. Eso es lo importante. Y yo, sinceramente, creo que eso está garantizado aquí. Santiago Abascal, yo creo que en eso mantiene un criterio muy racional, muy lógico y muy del tenor por el cual se creó su partido, que era para conseguir ayudar a España, no para otra cuestión, no para cargos. Yo, sinceramente, no creo que tenga que obsesionarse Vox en eso. Puede hacer incluso una labor hasta más vistosa, hasta más libre, hasta de mayor control quedándose fuera. Y yo, además, reconozco que siempre he pensado que los gobiernos tienen que tener manos libres para poder ejecutar sus programas. Yo esta historia de cuarto y mitad, a ti, a ti te doy el no sé cuánto, mira, al final acaba ocurriendo como ocurrió en el primer gobierno de Madrid, por exigencia de ciudadanos, que se disparan las consejerías. No hace falta tanto gasto público, no hacen falta esos consejeros. Lo que hace falta es gobernar, tal y como te está diciendo, una mayoría democrática plenamente constitucional, que la compone el Partido Popular, que la compone Vox y que lo que te está diciendo es gestionarnos de la mejor manera posible, administrarnos de la mejor manera posible y dentro de la Constitución, dentro de las leyes y dentro de la defensa de la Unidad de España. Y ya una última pregunta, aunque sabemos que luego intentaremos contestar contigo. El señor Redondo, la figura del señor Redondo, ¿cómo queda después de estos resultados, a priori, donde la derecha arrasa a la izquierda? Pues yo sinceramente no creo que quede muy bien. Ellos han titubeado, de hecho, con la forma de hacer campaña. Primero fue el Soso serio y formal, así se presentó Gabilondo. Luego vimos al muy agresivo, lo de Soso podría serlo también, pero absolutamente informal, de Pedro Sánchez. Luego vimos entrar en escena a ministros, luego vimos airear las fotografías de navajas que las sacaba la ministra Reyes Maroto. Una navaja que era así, la sacaba ampliada en una fotocopia así y se dedicaba a repartirlas en las afueras del Congreso de los Diputados. O sea, hemos visto una campaña tan enloquecida y esa campaña ha sido teledirigida desde Moncloa. Por lo tanto, yo creo que esta figura no queda bien. España es otra cosa. España no es un laboratorio, no es una pizarra de analista político. No, España es una España donde los comerciantes tienen que poder abrir para sobrevivir. Donde la gente, la gente normal, no quiere que le expliquen cómo tienes que ser. No, quiere que le construyas un hospital para defenderse de la pandemia. Quiere test, quiere protección, quiere gente que ve que se dedica a trabajar y que se vuelca con ellos. Eso es lo que quieren. No quieren pizarras, no quieren tizas, no quieren laboratorios electorales. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.